y hola que te sigo que tal como estan aqui vengan con otro nuevo video pues es este nuevo video acerca de pues de como descargar este maravilloso juego kings of fister 98 para su dispositivo android pues ya que este juego es este ya es para consolas y pues aquí lo vamos a descargar para nuestro dispositivo android bueno lo que debemos hacer para crear este juego tenemos que irnos a nuestro operador de archivo en mi caso yo les recomiendo este operador de archivo y pues ahi les estaré dejando el link de este juego tambien no el juego sino que el apk mas los datos incluidos y bueno le metemos un estropeador de archivo y pues aqui nos vamos por mi gaminado se los dejare en mediafire muy bien lo descargan por mediafire el link lo dejare y pues siempre por mediafire se los tirara en la memoria externa del telefono y los tirara en download lo abrian aqui en esa carpeta perdon aqui lo van a abrir ustedes aqui en download pero en mi caso yo no lo tengo ahi yo lo tengo en mega en mega download muy bien bueno aqui esta aqui estos son los pecas del de del juego muy bien lo que van a hacer aqui ustedes es muy bien extraen esta que dice esta la extraen a este le dan en los tres puntitos aqui por si no saben le dan aqui 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 me mando hasta el puntito y pues y le damos extraer a y le dan ok y se empezara a extraer muy bien yo no lo extraigo porque ya lo tengo archivo y ya una vez extraido le dejare esta carpeta esta muy bien esta que le tendra muy bien esa carpeta le tendrán varios perdon le tendrán le tendrán esta carpeta miren le va a tener esta carpeta pero no con el logo del juego que aparece ahi no solo ella pero menos con el logo del juego que esta ahi solo ella muy bien y pues ya ustedes lo que van a hacer aqui finalmente descomprimido le traer esta carpeta se mete en esta carpeta y aqui le dejan aquel archivo que le deje muy bien ese archivo lo aprietan y lo cortan y lo mandan para aqui para la tarjeta esta y pues aqui lo ponen en android y despues lo ponen en ab y aqui lo pegan pues ya solamente despues solo se vienen otra vuelta donde tienen los archivos despues nada mas se meten otra vuelta esta carpeta y instalan el juego muy bien yo no lo instalo porque ya lo tengo y pues eso seria todo y espero que les haya gustado el video que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningun video desde que yo suba nos vemos hasta la proxima gracias